Es un Real Madrid terrenal y River lo sabe. A una semana de su debut en el Mundial de Clubes, fue goleado por el CSKA de Moscú en el último partido de la fase de grupos de la Champions League. Pese a que ya estaba clasificado para los octavos de final, el 3-0 en contra es un resultado que preocupa. El conjunto merengue podría ser el sábado rival del milionario, si gana su partido el próximo martes, en una hipotética final. Lee también Alain o Esperanz, rival de River en el Mundial de Clubes con goles de Chalov, S. Chenikov y Sigurdsson. El equipo ruso dio una cátedra de fútbol en el escenario en donde hace solo unos días atrás, River levantaba la Copa Libertadores de América. Fue muy pobre lo de los dirigidos por Santiago Solari que no mostraron reacción en todo el encuentro. Es verdad que en el merengue hubo muchos jóvenes de la cantera y que habituales titulares como Toni Kroos y Sergio Ramos no fueron convocados para el encuentro. Si jugaron Benzema, Marcelo y Bale, que tuvieron actuaciones opacas y lejos de su nivel habitual. Dura caída del equipo de Santiago Solari. Pese a la caída, el Madrid quedó primero en su grupo con 12 unidades seguido por la Roma, que también cayó por 2 a 1 ante el Victoria Pilsen. El otro costado de este partido fue la lesión de Gareth Bale quien se dobló el tobillo y terminó el partido rengueando. En las próximas horas se le harán estudios. Gareth Bale terminó con molestias en el tobillo.